Este segmento llega a ustedes gracias a Farmacias El Sol. Además de precios, es confianza. 809-573-0000. Este es un breve de La Vega Noticias. El director de Coordinación de Servicios Públicos de Atención a Salud, el doctor Ramón Alvarado Mendoza, juramentó al doctor Ángel Federico Garabot como director regional de Salud 3 con asiento en San Francisco de Macorís. Jura usted trabajar incansablemente para que todos los hospitales, todos los centros de atención primaria, todas las unidades de atención primaria, todos los recursos humanos de salud, trabajen permanentemente para dar un servicio con calidad, con calidez, eficiente, eficaz y oportuno. Jura usted trabajar para que así sea. Lo juramos. Si así lo hace, el pueblo y Dios lo van a premiar. Si hace lo contrario, el pueblo se lo tomará en cuenta. Queda usted duramentado. Felicidades. Garabot se desempeñó como gerente de SENASA, al cual renunció y agradeció a la doctora Guzmán Marcelino, portal de signación. Nuestro compromiso es con toda la región, con toda la población, por el bienestar en el área de salud de las personas, y en este caso los que menos pueden, que son los que visitan los hospitales públicos. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. La Vega Noticias, para estar realmente informado.